Asimismo como estamos, abra su Biblia hermanos, los niños que pueden salir a la escuela, Gloria al Señor a su escuelita, Gloria al Señor, Aleluya, bendito es el nombre del Señor, Gloria al Señor, bendito es el Señor Jesús. ¿Cuándo están contentos hermanos? ¿Cuándo están alegres? Gloria al Señor, Aleluya, damos gracias a Dios por su amor y por su misericordia, Aleluya, Gloria a Dios. Damos gracias a Dios por todo lo que está haciendo y por todo lo que seguía haciendo, porque Dios todavía no ha perdonado, Dios no ha terminado lo que ha comenzado por nosotros, Gloria al Señor. Dice que el que empezó la obra en cada uno de nosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, Gloria al Señor. Abra su Biblia en el libro de los hebreos, Gloria al Señor, capítulo 9, versículos 27 y 28, Aleluya. Gloria al Señor. Hemos predicado varios temas en diferentes congregaciones y en diferentes lugares que nos ha tocado predicar, Gloria al Señor, por la misericordia de Dios. Y hay mismos temas que a veces son más fuertes que otros, pero esos temas son de muchísima edificación para cada uno de nosotros. Los temas de la palabra de Dios nos ayudan a que nosotros podamos fortalecernos y crecer día tras día en el Señor. Así dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y el pueblo dice... En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y el pueblo dice... Dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Hoy estaremos hablando con un tema sobre el infierno, el tema de hoy es sobre el infierno, Gloria al Señor. Y comenzamos con una pregunta, ¿Cree usted que el infierno existe, es real? Nosotros como cristianos tenemos esta enseñanza, sabemos que hay dos caminos, el camino que lleva hacia la bendición y el camino que lleva hacia la vida, Gloria al Señor. Mientras estamos en esta tierra, nosotros como siervos de Dios nos esforzamos por llegar allá a la par con nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, Gloria al Señor. Cuando nosotros vamos a las Sagradas Escrituras, nos damos cuenta, Gloria al Señor, de que la palabra infierno aparece en muchísimos libros de la Biblia y en muchísimos versículos también. Si nosotros realizamos la vida de Jesús, Jesús predicó también del infierno. Él habló de ese lugar tan espantoso y tan horroroso y tan terrible, Gloria al Señor, que no se le dice a la gente que vayan allá. Porque ese es un lugar, Gloria al Señor, terrible, terrible, terrible. Que el que va a ese lugar dice la palabra de Dios, que no hay salvación, no hay vida eterna, alabados el nombre del Señor. Nosotros, amados hermanos, tenemos que llenarnos de mucho valor y que Dios nos ayude a que podamos enseñar y decirle a la gente que escape de ese lugar. ¿Cuánto le adoran al Señor? Aunque algunos o algunas personas, claro, que siempre han intentado de redefinir el infierno y han creado un estado intermedio que no se encuentre en las Sagradas Escrituras. Total, han llegado hasta un punto que han dicho que no existe infierno, que no existe un lugar de condenación. Bueno, la Biblia es clara en cuanto a lo que enseña, alabados el nombre del Señor. Vamos a ver qué nos enseña la palabra de Dios. Antes de empezar a hablar de infierno, yo quiero que usted vaya conmigo al libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 19. Y la palabra de Dios dice lo siguiente. Apocalipsis 22, dice, alabados sea Dios. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Mire el peligro que corre una persona o un ochente de quitarle a las Sagradas Escrituras. Porque las Sagradas Escrituras no fueron creadas para quitarle, sino que fueron creadas para nuestra bendición. Amén, hermano. Fueron creadas para nuestra bendición. También dice el versículo 18, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. O sea, cuando una persona comienza a levantarse contra la Biblia, contra la palabra de Dios, dice la palabra de Dios que se está metiendo en un grave problema, en un grave peligro. Pero nosotros, como siervos de Dios, sabemos, amados hermanos, sabemos que la palabra de Dios siempre ha venido a nosotros para nuestro beneficio, gloria al Señor. Ha venido a nosotros para ayudarnos a crecer, a justificar y avanzar en el propósito de Dios en nuestras vidas. Alabados en nombre del Señor. Denos un aplauso al Señor, por favor, hermanos. Sabemos que, aunque haya personas que no quieren que se hable del infierno, nosotros tenemos la responsabilidad de hablar del infierno. Bueno, y repito, no para condenación, porque vamos a ver, porque el infierno no fue creado para el ser humano. El infierno no fue creado para mí, no fue creado para ti, alabados en nombre del Señor. Vamos a ver qué nos dicen las Sagradas Escrituras, para quién fue creado ese lugar de condenación, alabados en nombre del Señor. Vamos primero. Proverbio, capítulo 7, versículo 27. Gloria al Señor. ¿Cuántos están aquí? Aleluya. Dice, camino al Seol es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. Que está diciendo que también la palabra infierno significa también seol, lugar de condenación. Alabados en nombre del Señor. Porque también significa rehenna, hades, o el hoyo, o el abismo. También se le dice el lugar del castigo. Gloria al Señor. Entonces, este lugar fue reservado también para la gente que no quiere agradar a Dios. Que no quiere vivir una vida aferrada al Dios Todopoderoso. Amén, hermanos. Ponte la adora en el Señor. Dice la palabra de Dios. Bueno, puede aplaudir al Señor fuerte, eh. Aplaudenle al Señor. Y dice, camino al Seol es su casa. ¿Qué quiero decir? Aquí está hablando de una mujer que hace lo malo. Que incita al hombre a lo malo. ¿Sí? Que vive la vida mala. O muchos le dicen la vida alegre. Que conduce a un hombre que conduce a un hombre a pecar, que conduce a un hombre a vivir una vida alejada de Dios. Entonces, ¿qué dice la palabra en el Dios? Dice que esto lo que conduce es a las cámaras de la muerte. O sea, conduce a la maldad. Conduce a la idolatría. Conduce a la perversidad, gloria al Señor. Entonces, el proverbista está diciendo, te doy un consejo, joven, que no te dejes engañar de esa tal mujer, gloria al Señor. O lo contrario, de ese tal hombre. No te dejes seducir. No te dejes engañar. No te dejes guiar por el camino de maldad. Alabados en nombre del Señor. ¿Cuántos están aquí, hermano? ¿Cuántos están aquí? No te dejes guiar por ese camino. Porque si te dejas guiar por ese camino, entonces, este camino te va a conducir al infierno. Al lugar de la condenación. Alabados en nombre del Señor. Porque sabemos, amados hermanos, que hay consejos buenos, pero hay consejos malos. Y hay que rechazar los consejos malos. Hay que correr de esos consejos. Y hay que aceptar lo que Dios está diciendo. Hay que aceptar lo que Dios está hablando. Porque lo que Dios está hablando es lo que va a hacer que el hombre camine. Por el camino correcto. Alabado sea el nombre de Dios. Dice que no piensan. Su camino va hacia el camino del Seol. Alabados en nombre del Señor. Y cuando hablamos de la palabra jehenna, es un lugar donde las personas van a ser condenadas. Oiga esto. Pero no fue para las personas que se creó. Mire. Vamos al libro de Lucas, capítulo 8, versículo 31. Lucas 8, 31. Dice así la palabra del Señor. Y le rogaban que no lo mandasen a ir al abismo. Porque también la palabra infierno significa abismo. El lugar de la condenación. Y quiénes eran los que le rogaban a Jesús que no lo mandaran al abismo. Los quiénes eran los que le rogaban a Jesús que no lo mandaran al abismo. Porque ellos sabían sobre ese lugar. Y los demonios están más claros que nosotros los seres humanos. Están más claros que cada uno de nosotros. Y saben que ese es el lugar. Alabados el nombre del Señor. Donde ellos van a ser juzgados por su maldad. Alabados el nombre del Señor. No lo mandes aquí, dijeron. No, no, no. Por favor, Señor. No lo envíes para allá. Mejor permite que nosotros vayamos a ese ato de cerdo. Alabados el nombre del Señor. Mire. De la única manera que ellos pudieran entrar en el ato de cerdo. Era si Jesús le daba la oportunidad. Porque con su autoridad, Él podía decir, vamos. Pero dijo, está bien, vaya. Alabados el nombre del Señor. Y dice la palabra de Dios que el ato de cerdo se tiró por un barranco. Se despeñó. Y dice que murieron. Y aquellos pastores que pastoreaban, aquellos cerdos, estaban espantados. Y se le corrieron hacia el pueblo a dar la nueva de lo que había sucedido. Alabados el nombre del Señor. Pero mire, diga conmigo Jesús. Diga conmigo Jesús. Siempre llega a tiempo. Si Jesús no hubiese llegado a tiempo, aquel hombre que estaba poseído por aquella legión de demonios, hubiera muerto. Si Jesús no llega a tiempo, aquel hombre, alabados el nombre del Señor, se había perdido. Pero como Jesús llegó a tiempo, como Jesús llegó a tiempo, aquel hombre pudo sentarse en ese lugar, en su juicio. Cabal, alabados el nombre del Señor. ¡Aleluya! ¡Aleluya! En su juicio cabal. Y dice que lo vistieron. ¿Por qué? Porque estaba destuvo. Alabados el nombre del Señor. Porque Jesús llega a tiempo para rescatar al ser humano del infierno. Porque Jesús llega a tiempo para rescatar al ser humano de la perdición. Porque Jesús llega a tiempo para hacer una obra grande en la vida del ser humano. Alabados el nombre del Señor. Cuando Jesús llega, todo cambia. ¡Todo cambia! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Aleluya! ¡Miren! Dice más la palabra de Dios. Segundo y tercero vicente. Uno nueve. De aquí vamos para otra iglesia a predicar. Gloria al Señor. Nos están prendiendo en fuego. Siento que me están prendiendo en fuego. Siento la chispa. Siento el fuego del poder de Dios. ¡Aleluya! Segundo y tercero vicente. Uno nueve. Dice. Los cuales sufrirán pena de eterna perdición. Excluido de la presencia del Señor. Y de la gloria de su poder. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué terrible! Solamente imaginemos, hermanos. Levanten la mano a los que han visto en la película del infierno. Levanten la mano a los que han visto. ¿Casi nadie? Gloria a Dios. Pero mire, solamente la película da miedo. Solamente la gente imagina muchas cosas, ¿verdad? ¿Cómo la gente se queme en aquel lugar? ¿Cómo la gente sufre? Solamente imagínense. Eso es lo que dice la gente. Pero solamente imagínense. Sacado de este cuerpo y metido en este cuerpo de sufrimiento. Dice. Los cuales sufrirán, dice. Pena de eterna, ¿cómo dice? Perdición. ¡Ay, Dios mío! No dice por un ratito. No dice por tres horas. No dice por una hora. Dice de eterna perdición. Dios mío, pero ayúdenme a predicar. ¿Y qué fue? ¿Cuánto me van a ayudar a predicar hoy? ¿Cuánto me van a ayudar a predicar? Usted puede decir aleluya. Puede decir gloria a Dios. Puede decir santo. Amado sea Dios. Amén, hermano. Amén. De eterna perdición, dice. Lo cual es sufrirán pena de eterna perdición. Excluido de la presencia del Señor, dice. No dice incluido, dice excluido. O sea, que no van a estar en la presencia del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Y dice, y de la gloria de su poder. Alabado sea el nombre del Señor. Pero vamos a seguir leyendo lo que dice la Biblia. Lo que dice la palabra de Dios. Porque miren, mucha gente dice que no hay infierno. Mucha gente dice que no, que Dios no puede permitir que una gente se vaya al infierno. Pero es que la gente no quiere servir a Dios. Y Dios le está dando mucha oportunidad a las personas. Un Dios todavía nos llama y le dice, yo te amo. He dado mi vida por ti en la cruz del Calvario. Déjame, derramé mi sangre para que te arrepientas. Y me busques de todo corazón. Alabados el nombre del Señor. ¿Cuánto le adoran al Señor? Aleluya. En el libro de Lucas 16 y 19 al 31. Por eso lo estoy leyendo despacio, para que usted me diga, a ver si cuadra o no cuadra. Lucas 16 y 19. Gloria al Señor. Bendito es el nombre de Jesús. Dice. Había un hombre rico que se vestía de púlpura y de lino fino. Y hacía cada día banqueta y con esplendidez. Y había también un méndigo llamado Lázaro. Que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Miren, dos tipos de vida. Lázaro estaba viviendo una vida catastrófica, terrible. Esta enfermedad no se le quitaba, amados hermanos. Pero dice la palabra que el rico tenía todas las comodidades que una persona pudiera desear. ¿Sí? Porque hoy estamos predicando para la iglesia y estamos predicando también para la radio, amén. Todo lo que escuchan. Lo que no son cristianos y lo que son cristianos también. Y ahí estaba el rico. El rico estaba en su comodidad. Pero ¿qué pasa? Dice la palabra de Dios que Lázaro siempre ansiaba comer solamente de las migajas que caían de la mesa del rico. Miren, y le decía, dame de las migajas que caen de tu mesa. Él no le decía, dame un pedazo de pan. Él no le decía, dame un muslo de pollo, alabados en nombre del Señor. Él no le decía, dame una tortilla. Él no le decía, dame, dame un cuarto de quesillo. ¿Sí? ¿O sí? Él no le decía, dame un plato de arroz, alabados en nombre del Señor. Dice que ansiaba solamente las migajitas, amados hermanos. Las migajitas que caían. Pero este hombre, ¿sabe qué hacía? Le decía, me asqueas, me asquea. Quítenme, quítenme este méndigo de al lado. Y en vez de engodarlo, ¿qué hacía? Mejor. Lo insultaba. Lo menospreciaba. Miren, por eso que no podemos menospreciar a nadie. No menosprecies a la gente, porque no sabe alabados en nombre del Señor. ¿Cuánto le alaban al Señor, hermano? Adórenle, aplausen al Señor, por favor. Dice que ansiaba de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Solamente imagínese, por el momento tan terrorizante que pasaba, Lázaro, a pesar de que estaba enfermo, no comía. A pesar de que estaba enfermo, a pesar de que no comía, los perros lamían sus llagas. Él cayó en el punto más bajo que puede caer un ser humano. Pero ¿sabe qué? Dios no se apartó de él alabados. Es el nombre del Señor. ¡Aleluya! Aunque le negaban la comida, aunque le negaban un lugar donde él podía descansar. Aunque le negaban un lugar donde él podía estar en reposo, alabados en nombre del Señor. Dios no lo abandonó. Porque le servimos, amados hermanos, a un Dios misericordioso. A un Dios de amor, a un Dios grande y bondadoso. Y ustedes me dirán, ¿pero por qué? Porque Dios permite las pruebas en la vida de sus siervos. Dios permite las pruebas y Dios sabe cómo nos vamos a ir de esta tierra, alabados en nombre del Señor. Sea como una enfermedad, sea sano. Pero Dios es Dios y él sabe lo que hace, alabados en nombre del Señor. Porque podemos decir, ¿pero por qué permitió que se enfermara? ¿Pero por qué permitió que muriera así? Alabados en nombre del Señor. Pero Dios es el que sabe. Dios sabe lo que hace. No importa los tiempos, ni las edades. Dios sabe lo que hace. Y dice la palabra en el 22. Y aconteció, miren, ojo con esto. Aquí no dice que es una parábola, ¿eh? Aquí no dice la parábola del rico y Lázaro. Aquí dice el rico y Lázaro. Bueno, en mi vida no lo dice, que era una parábola. No sé cómo lo diga en la suiza. Pero la mía en 1960, gloria al Señor. ¿Cuánto era tu gran mía del Señor? Vamos, goces y alabas el Señor. Aleluya. Miren, y dice, y aconteció que murió el méndigo, dice. Y fue llevado por los ángeles, ¿a dónde? Al seno de Abraham. Miren, hay dos tipos de muerte. El que muere en Cristo y el que muere sin Cristo. Diga conmigo, dos tipos de muerte, diga conmigo. El que muere en Cristo y el que muere sin Cristo. Porque el que muere con Cristo, se muda. Va a un lugar especial. Y dice, y murió el méndigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Dos muertes diferentes. Pero dice la palabra de Dios que comienza a acontecer dos sucesos diferentes. El méndigo ahora que pedía limosna está en la presencia de Dios y se pasea con el padre Abraham. Ay, 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 ay. El méndigo que nadie quería saber de él ahora está en el paraíso. en el lugar de descanso, alábalos el nombre del drama alábalos por favor, alábalos porque que no, no estamos mandando a la gente al infierno, no, no, no no estamos mandando a la gente al infierno hermano, que se sepa, le estamos enseñando que hay un lugar de condenación donde va la gente que no vive para Jesús que no vive para Dios y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios amén hermano y dice que es llevado por los ángeles al cielo de Abraham y murió también el rico y fue sepultado y en el Hades alzó sus ojos lugar de tormento en el lugar de tormento el hombre alza sus ojos hacia el cielo y mira alza sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Rázaro en su cero entonces él dando voces dijo padre Abraham ah, conocí a Abraham ¿por qué conocí a Abraham? porque se le había predicado la palabra el rico el rico no murió porque era rico él no murió porque tenía carros de oro alabados del nombre del Señor él no fue al lugar a lares porque tenía esos vestidos lujosos no fue por eso no, 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 no no fue por eso él fue a ese lugar porque le dijo no a Jesucristo él fue a ese lugar porque le dijo no al Dios que todo lo puede que todo lo hace y que no hay nada imposible para él alabados del nombre del Señor él tuvo la oportunidad de escapar de celades ¿cuánto es el alabado del Señor? y dice y vio de negros a Abraham y a Lázaro en su seno entonces él dando voces le dijo padre Abraham ten misericordia de mí mire ahí no ahí no hay misericordia le pueden prender 20 velones le pueden saltar brincar y hacer muchísimas maromas pero ahí no hay vuelta atrás por eso es que Dios le permite mucho tiempo de vida a las personas para que puedan escoger mientras están viviendo creo que al Señor cuando le alaban al Señor ten misericordia dice ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado ¿en qué? en esta llama y eso es una verdad absoluta ¿por qué? porque eso está en varios versículos de la Biblia si tuvieran si tuvieran un solo lado yo digo bueno no es una verdad absoluta porque en varios lugares o sea que en el infierno hay llama solamente imagínese métalo usted lleno a un fuego a un fuego para que usted vea como lo quema ¿no es este? siempre pero en el infierno el fuego es diferente en el infierno el fuego es más ardiente alabado es el nombre del Señor cuando le alaban al Señor cuando le alaban al Señor te misericordia de mí y enviara a Lázaro oiga esto ¿qué hacía Lázaro cuando estaban en vida? ¿qué le decía el rico? por favor dame de las migajas y mire se postraba si era posible si pudiera postrarse porque él estaba postrado en una cama o sea no se podía levantar pero si él pudiera arrodillarse él subiese arrodillado y me hubiese dicho por favor por favor te lo ruego dame solamente de las migajitas del pan por favor lo hubiese hecho porque era un hombre que sabía humillarse alabados del nombre del Señor y el que se humilla dice la palabra de Dios que seré exaltado alabados del nombre del Señor y el que se exalte será humillado alabados del nombre del Señor dice la palabra de Dios amén hermano y dice y envía a Lázaro para que moje las puntas de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama pero Abraham le dijo lo siento ya tú estás en el lugar de condenación tú estás en el lugar que escogiste como dice mi hermano gloria al Señor Abraham le dijo acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males mire como usted ve la gente hoy en día en su carro último modelo fronteando ¿verdad? y si es posible hasta le tiran el agua a los que van caminando por el lado gloria al Señor hasta lo critican hasta se creen los padres reales ¿sí? menosprezan a sus hermanos porque en su vida ellos tienen una vida famosa con todos los placeres pero ¿sabe qué? que nadie que se muera en esta tierra va a poder llevarse todo lo que cosechó en esta tierra literalmente hablando nadie se va a poder llevar su casa nadie se va a poder llevar su carro último modelo al cielo alabado Señor dice que hubo un rico que lo enterraron con su carro último modelo pero el carro se quedó en la tierra y él se fue al lugar que le tocó porque nada ni nadie podrá llevarse por eso es que tenemos que ser humildes por eso es que tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón con toda nuestra alma y con toda nuestra mente ahora el que no quería dar pan ahora quiere que le refresquen la lengua alabado ese nombre del Señor el que no quería dar pan ahora quiere que le den un vaso de agua alabado así no alabado ese nombre del Señor el que no quería socorrer ahora quiere que nos socorre mire porque la cosa cambia las cosas cambian por eso de que uno tiene que hacer lo que quiere que los demás hagan con ellos si tú quieres que los demás te limpien los zapatos también aprende a limpiarle los zapatos si tú quieres que los demás te den un vaso de agua también aprende a darle un vaso de agua porque dice la palabra de Dios que lo que tú sembrare eso mismo vas a cosechar alabamos el nombre del Señor y tú siembras rencor vas a cosechar rencor y tú siembras amor vas a cosechar amor ay santo por favor padre Abraham que refresque mi lengua esta llama me está quemando si yo pregunto a lo que los escuchan a través de la radio a los que no son cristianos ¿dónde quieren pasar la vida eterna? ¿qué respuesta será la de ellos? ¿dónde quieres pasar la eternidad? ¿la quieres pasar en la condenación o la quieres pasar en la salvación eterna? ¿dónde pasarás la eternidad? yo quiero pasar mi eternidad con Cristo y reinar con Cristo y caminar con Cristo camias de oro semejante al cristal alabándose el nombre del Señor porque eres mi todo eres mi paz eres mi demonía eres mi gozo hubo dos tipos de vida el rico se concentró en las cosas materiales en esta tierra y nada de Dios mejor se burlaba cuando se le predicaba mejor se reía cuando se le hablaba del infierno alabándose el nombre del Señor como mucho hoy que se ríen del predicador y que dicen mira, mira eso no es así alabándose el nombre del Señor pero déjame decirte alabándose a Dios que la palabra de Dios es la palabra de Dios no se le puede quitar no se le puede añadir tampoco no se puede interpretar como no es hay que interpretarla como es gloria al Señor quería que se le refresque pero ya era tarde Abraham le dijo hijo acuérdate solamente acuérdate hijo recibiste tus bienes en tu vida mira como caminaste con carros lujosos vestiduras lujosas zapatos lujosos y claro no es pecado tener unos zapatos buenos un carro bueno no es pecado hermano solo que todo esto había contaminado el corazón de este hombre si todo esto se había convertido en una idolatría para este hombre miren cualquier cosa se puede convertir en una idolatría hasta un celular que usted lo agarre y que lo ame más que a Dios y que tal chatea y chatea como el celular pero nunca le dedica tiempo al ayuno ni a la oración alabados del nombre del Señor no es malo no es malo chatear dependiendo de lo que se está diciendo pero chatea y chatea y nunca ore y nunca ayude y nunca se congregue y nunca lea la Biblia eso es el propio dominador alabados del nombre del Señor en esta vida hay que tratar de agradar a Dios el rico no hizo su mayor esfuerzo ni su mínimo esfuerzo por agradar a Jesús todo yo todo es mío yo soy el grande yo soy el importante yo soy el empresario yo soy el que tengo el poder con mi dinero yo puedo comprar a todo el mundo puedo manipular a todo el mundo y mira de que le valió al final de que le valió ganar tanto y nunca dedicarle ni un segundo de su tiempo al dador de la vida al rey de rey señor de señores que rinco la muerte hay santo y que tiene la llave de la vida y de la muerte y Lázaro también males dice y Lázaro no se quejó dice señor y por qué permite los males en mi vida señor y por qué permite los problemas señor mejor ya quítame la vida no dice la Biblia eso de Lázaro porque no emplea mucho sobre él pero el siervo cuando muere va derechito a la patria celestial y eso es lo que va a pasar con los siervos del señor que aman a Dios que cuando mueren derechito a la patria celestial al lugar del reposo con el señor alabados el nombre del señor aleluya aláble al señor por favor dice pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado allá solamente imagínese solamente imagínese cuando Lázaro llega a la presencia de su padre o a la presencia de Abraham una limosna y le dice el padre Abraham mi hijo aquí no pida limosna aquí no tienes un banquete ay 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 santo ay santo porque allá alabamos el nombre del señor aquí no te van a dar limosna allá te van a dar un banquete alabamos el nombre del señor porque tú estás en la casa de tu padre ahora lleva alizando bienaventurado aquel que muere en la presencia de Dios porque sabemos que el que muere en Cristo no muere hermano va a vivir eternamente y para siempre alabados del nombre del señor es lo que nosotros creemos aunque la gente no diga loco aunque la gente diga que es lo que está llorando ese ese mentira el que murió con tierra tiene y ya y punto gloria al señor pero eso no es así eso no es así porque nosotros creemos lo que dice la Sagrada Escritura dice este es consolado aquí y tú atormentado allá además de todo esto una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros de manera que lo que quisieran pasar aquí a nosotros no puede ni de allá pasar acá entonces le digo te ruego pues padre que le envíes a la casa de mi padre oiga esto al que no le quería dar agua al que no le quería dar pan al que no le quería dar vestido mi hermano porque muchos cristianos nosotros muchas veces nos culpamos de los demás ¿eh? ¿sí? nos culpamos y no creemos la última jugola en un desierto ahora quiere que saque a Lázaro y que lo mande a la vida otra vez para que vaya a su casa a predicarle a sus hermanos miren que tremendo miren que orden da este hombre que tremendo que terrible la fe de este hombre como que aumentó al mil ¿no? revívalo y mándalo a mi casa y que predique a mis hermanos el hombre que no quiso servir a Dios que se le habló en amor Dios te ama Dios te quiere salvar hay gente que se burla cuando se le dice así ¿sí? pero ahora dice ¿por qué está viendo lo que se siente estar en ese lugar? mucha gente habla hasta que no llega al lugar cuando llegue al lugar va a querer salir pero ya va a ser calma no va a poder salir de ese lugar y vuelvo y repito aunque le prendan muchísimas reglas no va a poder salir de ese lugar porque fue el lugar que escogió alabados el nombre del Señor esos son los hombres los que escogen en esta vida qué quieren hacer con su vida piensa pues qué quieres hacer con tu vida a dónde quieres llegar con tu vida a quién quieres servir a la Santa Muerte o a Jesucristo porque hoy en día está de moda que los jóvenes quieren servir a la Santa Muerte que la Santa Muerte que me da billetes que la Santa Muerte que me da un motor la Santa Muerte la Santa Muerte que me da carro y casi todo lo que yo necesito la Santa Muerte te va a llevar al lugar de la condenación porque la Santa Muerte no tiene poder y no tiene autoridad como Jesucristo alabados en nombre del Señor el único el único que te pueda librar de la condenación eterna se llama Jesús de Nazaret Rey de Reyes y Señoras señores y dice te ruego pues que envíes a la casa de mi padre porque tengo cinco hermanos oiga esto y cómo estaban los cinco hermanos igual igual le dicen por allá pero que usted cree que estaban haciendo los cinco hermanos si nos ponemos a pensar ¿qué usted cree que estaban haciendo los cinco hermanos con la herencia del hermano? Dígase hermano según hay versiones que no se quería con sus hermanos por la herencia y él no quería que sus hermanos llegaran allí porque iban a arreglar cuentas con él gloria al Señor entonces ¿qué usted cree? ¿qué usted cree que estaban haciendo sus hermanos? repartiéndose la herencia y si había mucho imagínese que imagínese que había millones allí hermano de dólares hermano digamos millones de pesos mexicanos y están esta gente aquí que murió y hay gente hasta que se mata hermano por un terreno siempre para mí imagínese y más que se hable de billetes y más que este hombre estaba ahí aforrado entonces dice mándalo para que le predique a mis hermanos que son cinco están los hermanos allí esperando que se termine el velor y todo y ya fingiendo llorando porque hay muchos que fingen llorar también a veces pero hay uno que sí se confiere un poco porque ya después se lo olvidan y lo olvidan hasta para siempre es tremendo ¿no? pero mire y ahí están los hermanos ¿usted cree que los hermanos cuando vaya Lázaro a predicarle ¿usted cree que ellos se van a repetir? ¿fácilmente? no por eso fue que le digo mira le digo porque tengo cinco hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento no diga eso lo que él estaba viviendo no era fácil hermano no era fácil era terrible hablando a sinceridad y hablando en verdad hermano muchos dicen no hermano el que muere sin Cristo no va al infierno de una vez primero duerme después del juicio va al infierno ok está bien digamos que es así pero como quiera va a ir al infierno como quiera sea ahorita muere ahorita y se va al infierno sea ahorita sea mañana sea cuando sea pero va a ir a la condenación tarde o temprano y es como quiera terrible muy bien el Señor otros dicen hermano es que el que muere en Cristo no muere muere claro sí pero no va al paraíso va al lugar de reposo duerme después lo resucita y ya después entonces va al paraíso bueno sea cuando sea pero va al paraíso que es lo más importante lo importante es que vaya al paraíso lo importante es que vaya a la salvación alabamos el nombre del Señor lo importante es que sea librado de salud de condenación de salud de desesperación alabamos el nombre del Señor y mire y seguimos en la palabra de Dios te ruego que pues padre que le envíes a la casa de mi padre porque tengo cinco hermanos para que les testifiquen a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen oiganlos oigan que tiempo un tiempo uh atrás ahí hay muchísimos profetas que le pueden predicar si no creen en los profetas no van a creer en nadie alabándose el nombre del Señor si no creen en los evangelistas no van a creer en nadie alabamos el nombre del Señor porque por eso es que Dios envía a los pastores que Dios envía a los evangelistas que Dios envía a los profetas que Dios envía a los maestros para que le adviertan a la gente que no vayan a ese lugar donde el fuego está de día y de noche alabamos el nombre del Señor aleluya santo su nombre wow oiganlos que está diciendo el Padre Abraham escuchen a los ciegos humildes que predican la palabra de Dios puede ser que no sepan mucha hermenéutica y mucha homilética claro pero es bueno estudiar homilética y hermenéutica pero puede ser que no tenga mucho léxico alabar pero si Dios lo envió oiganlos oiganlos porque la palabra será de muchísima bendición gloria al Señor escúchenlo entonces dijo no Padre Abraham pero si alguno fuere a ellos desde los muertos se arrepentirán oiga esto ahora el hombre está dando órdenes y quiere hacer las cosas a su manera no dice hazlo así como yo te digo tranquilo porque aquí tú no mandas tú mandabas a la tierra cuando tenía cuando tenía los besos gloria al Señor pero aquí no porque este es el lugar que tú has sembrado mientras estabas con vida se te extendió la misericordia se te extendió el amor de Dios se te extendió los años y la vida para que tú recapacitaras pero tú no recapacitaste de tantas cosas malas que hiciste cuántos violadores no hay por ahí suelto cuántos matadores no hay por ahí suelto cuántos criminales no hay por ahí suelto cuántos estafadores no hay por ahí suelto y se le está diciendo arrepiéntete cambia tu manera de vivir cuántos borrachones mira ya no se llama borrachón en el infierno vas a ver arrepiéntete acepta a Cristo búscalo entrégate en el espíritu y en verdad y vas a obtener la salvación Señor casi estamos terminando hermano es importante poder pensar donde quiero vivir en las moradas de Dios o en las moradas de oscuridad en la morada de Dios o en la morada de oscuridad en la morada de Dios y miren lo que dice la palabra en Juan 14 2 en la casa de mi padre muchas moradas hay si así no fuera yo lo hubiese dicho voy pues a preparar el lugar para vosotros o sea dice que en el Señor tenemos un espacio tenemos un lugar donde nosotros nos sentimos conformes alegres gozosos y nos sentimos salvos nos sentimos seguros y eso es lo que Dios quiere y le dice a toda la humanidad ven ven a mí que yo soy tu reposo eterno ven a mí y descansa en mí quiero apapacharte quiero abrazarte quiero darte amor quiero moldearte quiero transformarte quiero restaurar tu vida quiero que tu vida sea una vida llena del poder de Dios quiero que tu vida esté sellada con el Espíritu Santo wow entonces la pregunta es hermano para quien entonces hemos creado el infierno o el lugar de condenación o el lago de fuego que es la muerte segunda allá lo dijo ¿cómo fue? para Satanás y sus ángeles para el diablo y sus ángeles porque ellos alabados en nombre del Señor no perecieron al Dios del Cielo y se rebelaron contra Dios y miren lo que dice en Mateo 25 41 25 41 dice lo siguiente entonces dirán también a los de la izquierda apartado de mí malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles que el Señor lo reprenda pero ¿a quién debe estar hablando ahí hermano? ¿a quiénes? a los que no obedecieron porque van a estar miren cara a cara con el Rey de gloria ay, ay, ay ay, ay miren dicen yo no creo en Dios yo no creo yo no creo en nada dicen no creo ni en diablo ni creo en Dios dicen pero imagínense si cuando ellos mueran se ven cara a cara con Jesús lo pierden todo ¿no? y si mueren y si Dios no existe pues no pierden nada ¿verdad? ¿verdad? si mueren y no existe el diablo ni existe Dios no pasó nada no pierden no pierden pero y si y si pierden todo pierden todo pierden la vida eterna porque le van a decir apartados y oye esta palabra malditos ¿por qué? porque fueron gente que practicaron la violencia y nunca reconocieron sus errores porque hay gente que no reconoce sus errores pero bienaventurado aquel que reconoce sus errores que reconoce sus faltas alabados del nombre del Señor el que reconoce sus faltas dice la palabra de Dios que será puesto en lugares altos versículo 40 versículo 40 y respondiendo el rey les dirá de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños a mí lo hiciste Dios se alegra cuando una persona le busca y le sirve en espíritu y en verdad dice que compara a esta gente malvada como gente cuando él tuvo hambre no le dieron de comer cuando tuvo sed no le dieron de beber pero a la gente que si amaron a Dios los compara con personas que cuando él tuvo sed le dieron agua cuando él estuvo en la cárcel dice que lo visitaron como usted cree que se va a sentir una persona que está en la cárcel y llega a usted con un plato de comida y con una botellita de agua contento alegre y se va a sentir y esa es la comparación que hace Jesús así compara a una persona piadosa que amó la palabra de Dios a una persona piadosa que siguió el camino de fe y el camino de verdad mientras vivió en esta tierra alabados el nombre del Señor voy a mencionar unos puntos y así terminamos y quiero que lo graben en su mente y en su corazón el primer punto ¿qué es lo que lleva al hombre al infierno o al lugar de condenación? el pecado lo primero el pecado la desobediencia obedecer a Satanás y no obedecer la voz de Dios porque hay voces que le hablan al ser humano para que cometa el pecado y el ser humano escucha la voz de Satanás pero la voz de Dios dice no lo hagas porque la voz de Dios quiere que le vaya bien alabados el nombre del Señor la voz de Dios quiere que el hombre pueda ser rescatado de este lugar tan espantoso y horroroso alabados el nombre del Señor otro punto más por la rebelión contra Dios mucha gente rebelde contra Dios y si no se arrepiente lamentablemente irá a ese lugar no queremos nosotros como evangelistas como siervos del Señor no queremos que la gente vaya allá por eso predicamos esta palabra de Dios por eso le hablamos que existe el infierno gloria al Señor el infierno el infierno he visto como también como el fuego eterno he visto también como el fuego que nunca se apaga también es el lugar de la vergüenza y la confusión perpetua es una vergüenza y una confusión perpetua así lo enseña la palabra de Dios también dice que el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga siempre está encendido ay santo Dios santo Dios también he visto como un lugar de tormentos donde la persona es tormentada por todo lo que hizo que estuvo en esta tierra imagínese si la persona mató mil personas si la persona cometió tantas cosas desastrosas terribles en esta tierra como su mente va a estar y su conciencia acusándole mira lo que hiciste mira lo que hiciste su misma conciencia diciéndole tú eres un maldito no quisiste vivir para Dios pero mira ahora donde estás que terrible no tremendo verdad también he visto como eterna perdición y dice la palabra de Dios que también serán atormentados día y noche y están todos esos versículos lo que pasa es que si lo redactamos no vamos a terminar pero quiero decir porque mucha gente se está preguntando y ahora que hago que puedo hacer para poder escapar de ese lugar porque yo soy un pecador que puedo hacer lo único que tienes que hacer es aceptar a Cristo como único y suficiente salvador lo único que tienes que hacer es confesar delante del rey de reyes todo lo que tú has hecho arrepentirte de verdad no de mentiras sino de verdad para que puedas escapar e ir a la patria celestial alabados en nombre del señor con el rey de reyes señores señores que venció la muerte solamente él nos puede ayudar solamente él nos puede socorrer solamente él puede hacer que nuestras almas tengan un descanso verdadero lo diga el señor si el hombre no viene a Jesús de ninguna manera podrá escapar de ese lugar dice la palabra de Dios porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su hijo unigénito para que todo aquel que en el que no se pierda más tenga vida eterna y porque no envió Dios a su hijo al mundo para condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo por él y que es lo que Dios quiere que la gente salga de las tinieblas hacia la luz admirable gloria al señor y que es lo que Dios quiere que la gente obedezca cuando se le dice que Jesús dijo yo soy el camino la verdad y la vida y nadie viene al padre si no es por mí gloria al señor aleluya la luz del mundo Jesucristo que ha venido para que el hombre pueda salir de esas tinieblas y no vaya a ese lugar no queremos que vayan a ese lugar las personas queremos que la persona escape por favor por su vida escapa por su vida hoy que estás escuchando yo no sé cómo está tu vida yo no sé cómo has estado caminando delante de Dios yo no sé lo que hayas cometido pero hoy es el día de ponerte a cuenta con Dios de decirle padre perdóname de decirle padre ayúdame de decirle padre levántame ay santo de decirle padre ven dame una mano amiga y él te dice ven hazme la puerta de tu corazón que voy a entrar y voy a ceder contigo y voy a vivir contigo y voy a caminar contigo así dice el Espíritu Santo de Dios con caso de pie aleluya Dios ha creado un lugar especial para cada uno de nosotros él ha creado un lugar especial para cada uno de nosotros y por encima de lo que sea nosotros tenemos que luchar y seguir hacia adelante y no retroceder mis amados hermanos no puedo retroceder en el nombre de Jesús